muy buenas que tal estáis hoy vamos a ver uno nuevo que acaba de entrar en xbox game pass y vamos a es de frontier y vamos a ver qué tal está par changing type así que vamos al lío nueva partida automáticamente conforme entra te reconoce una partida vale yo simplemente he entrado antes para para ver que ya estaba precargado bueno vamos a ver como siempre los primeros pasos las impresiones y demás el tutorial hemos visto ya los logros par changing tight vale por aquí arriba no vamos a poder habrá que ir por abajo no perfecto vale para saltar ok vamos a ver ya el tutorial vale mantenga para saltar más lejos vale ahí hay unas escaleras lo mismo hay algo aquí atrás voy a mirarlo vale ni nada es simplemente por si me caía saltas no quería subir no sé si me podría morir o no tío vale vale hay que entrar por aquí abajo seguro vamos a intentar subir por la casa a ver si hubiera algo vale aquí para interactuar hay que pulsar eso azul tiene pinta tiene pinta ah era obligatorio coger por aquí arriba era obligatorio la banda sonora es muy buena eh la banda sonora es muy buena eh vale 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 hay una opción de acercar un zoom y de alejar vale 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 pero coge y qué hago tío no sé tío me lo voy a llevar por si acaso Tengo una idea Tengo que hacer ¿Qué es esto, tío? Ah, vale, lo he pillado ¿Qué cogen esto, tío? Vale, por ahora bastante bien No sé en qué momento Había que meterme Había que meterse en un... He cogido esta flor porque pensaba que sería de algún logro en algún momento algo, pero... Pero no sé qué narices hago con una flor en la espalda, tío Tengo ni idea Vale, por aquí hay algo No puedo hacer nada, tiene que ser por aquí abajo Vale, por arriba Vale, aquí hay algo ¿Qué hacéis la flor? No puedo hacer nada aquí para empezar Vale, aquí nada Aquí tiene que haber algo Está claro Oh, qué bueno, tío Es un... Qué bueno, joder, tío Está muy guapo el juego, tío Tiene rollo Por ahora parece que los puzzles ¿Qué es esto? Por ahora parece que los puzzles son bastante ase... ¿Qué es esto? Bueno, ahora parece que los puzzles son bastante asequibles Y que el juego Si no Amplía mucho la dificultad Y vamos a poder hacerlo Ah, nos reconoce What the fuck Me va a reconocer Ya Me va a reconocer automáticamente Que tengo equipado Eso Y se va a abrir automáticamente A reconocerme Está claro Ahora mismo parece que los puzzles no son No son dificilillos Y por aquí abajo puede que haya algo Si hay algún tipo de plan coleccionables O qué Y hay algo Vale Mira, parece que ya está ahí No, es aquí delante Vale Vale, pues esta parece que ser la primera parte O por lo menos el primer capitulito Yo imagino que ahora sí que nos darán un trofeillo Imagino, creo Ahí está el primer trofeo Soled a Amarra Del satra nave Ya tenemos ahí el primer logro Levantamos eso también Oh, es precioso, tío, el juego, eh Ya os lo digo yo Mira, aquí hay algo Pero voy a tener que marcar arriba Y tengo ahí eso Pero yo quiero ver, tío Esta flor ¿Qué coño es, loco? Quiero coger esta flor, tío Dame la flor Que es mía ¿Qué hago aquí, tío? A todo vapor Oh, qué bueno A lo mejor es una manera de No Hay que poner a toda velocidad Ahí está Ahí está Y voy a probar una cosa A ver si así Me salta el trofeo Supuestamente dice Ve a toda velocidad Y ponte Delante No, me da a mí que no Casi no va a ser Sí, va a ser, sí El comienzo Deja tu hogar atrás Pues, ¿no? El juego es muy bonito Se parece mucho también a Se parece mucho a Limbo No lo sé, tío No sé dónde me tengo que poner Porque la velocidad Está puesta al máximo No, no, si está bien puesto así En el lateral, tío Pero no, no sé Esperaba Joder, que me jodo esto, tío Se puede romper Se puede romper What the fuck De hecho, parece que se ha roto, tío Saltan ahí como chispas Se ha roto, tío Cojones ¿Qué está pasando, tío? La flor me está rayando, tío Eso era normal Que se rompiera, imagino, ¿no? No entiendo nada, tío Imagino que era lógico Que se rompiera, ¿verdad? No lo sé Parece que sí What? ¿Esto qué es? Parece que era lógico, ¿no? O... No lo sé No lo sé Gracias. Hay que ir jugando con eso, tío. Voy a dejar la flor ahí arriba. No sé qué narices pinta esa flor ahí, la verdad. Yo me la he traído. Seguro que tenía que... Seguro que es algo para algún trofeito. Vale. Ya tenemos... Ya tenemos como una primera parte... Vamos a ver qué hay. Son mini puzzles, tío. ¿Lo he roto? ¿Qué cojones, tío? ¿Pero por qué estoy rompiendo todo, tío? Lo estoy rompiendo todo, loco. Vale, tío. Ahí arriba hay algo. Quiero subir. Quiero subir. Quiero subir ahí arriba. Quiero subir. No sé si puedo subir ahora. Voy a probarlo. Hay algo ahí arriba. Creo que sí puedo subir. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué no me dice qué es? No me explica qué es, loco. Es para reparar. Oh, qué bueno, tío. ¿Cómo nueva? Me paro la palanca de cerradero, vale. Tiene pinta que era parte de la historia, entre comillas. Voy a tirarme. What the fuck? Vale, puedo dejar... Mira, ahí está eso también. Puedo dejar cosas por ahí, tío, para arreglar. Está gracioso, tío, ¿eh? Yo creo que sí. No sé cuánto tiempo de largo es. Pero yo creo que sí se puede conseguir en ese tiempo, ¿eh? Si vamos rápido, yo es que ahora mismo voy bastante lento, explicando y tal. Pero si fuéramos rápido, yo creo que... Que se puede hacer en el tiempo ese, ¿eh? Yo creo que sí se podría hacer. ¿Qué es eso? Vamos al lío. Vamos a ver si llegamos a otra zona. Y lo dejamos por aquí, porque la verdad que el tema... Es precioso, el juego se ve muy bien, el juego se siente muy bien. Va muy fluido los controles, aunque sean pocos controles, pero va muy, muy bien, ¿eh? Va muy, muy bien. Voy a toda velocidad. Hay una opción de que yo me ponga aquí delante, tío. La prueba es aquí, ¿verdad? Supuestamente, tío... Eso era... Parecía que era como un logro o algo, tío, pero no... No sé, tío. Mira, ahí hay un animalito. No, what the fuck? No sé, compañeros. Hay un trofeo ahí de ponerme, a ver si es que... La prueba... La prueba es delante, tío. No es... Atrás, atrás es la popa. Eso cuando alguien tiene buen culo, dice, no vea la popa que tiene. ¿Sabes? Por eso prueba es delante. Me pongo delante, y delante no me salta el trofeo ese, porque voy a toda velocidad. La, la, la... La bandera está arriba del todo, es decir, debería de ser velocidad máxima. No lo sé. No salta. No salta. Bueno, lo ideal es terminar primero la historia, terminar la historia en el tiempo posible, y luego ya probar, hacer limpieza de trofeos, imagino yo. Igual que el primero, el primero era el 90% de las, de las cosas eran de la parte historia. De hecho, en 20 minutos hemos conseguido ya casi 3 trofeos, 3 logros. Vale, aquí vamos a llegar a otra zona, ¿no? Seguro que estará medio derrumbada. Y tendremos que intentar, eh... Tendremos que intentar avanzar con otro puzzle. ¡Eh, eh, eh! Que me choco, tío. No quiero que se me rompa, loco. Que también tenemos que reparar 10 cosas esenciales. Puedo intentar romper a posta muchas cosas, para sacar el trofeo de arreglar 10 cosas de manera esencial. Eso puede ser interesante, intentar romper las velas todas las veces que podamos. Porque lo mismo en una partida si nos deja. O la suma de dos partidas si nos deja. Tiene que haber algo, tiene que haber algo debajo del agua. No entiendo ahora mismo que estemos tanto tiempo en el mar como tal. No, no lo sé. Para hacer el trofeo en el tiempo hay que estar en tensión, ¿eh? Porque hay que estar moviendo las velas aprovechando el viento siempre. Aquí ya vamos a encallar. Porque ya el mando está vibrando, es decir, nos estamos chocando. Gracias. 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 Bueno, muy bonito, ¿eh? Muy bien dibujado los escenarios, los fondos. Me voy a chocar, ¿vale? Para intentar reparar algo. Ahí está. Se ha roto. No puedo subirlo. Pero quiero repararlo. A ver si así me contara O me contaría Si yo creo que si Tiene que contarme Vamos a ver Vamos a ver que hay por aquí Vale, entraría ya ahí Esta es una zona diferente ya Así que en cuanto topemos ahí delante Vamos a dejarlo por aquí gente Y ahora empezaría Una zona nueva Para habilitarla y poder Y poder seguir avanzando Así que lo dicho Nos vemos en los próximos vídeos Si os ha gustado que le deis a like Que compartáis y que os suscribáis Que es totalmente gratuito Y ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!